Vamos a estar haciendo una cadena nacional, donde además vamos a estar anunciando los números fiscales y les aviso que el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo. Atención señoras y señores, cadena nacional del presidente Javier Milley hablando sobre el déficit cero. Urgente a esta hora de la tarde, 19.23 en todo el país. Ayer decíamos con Willy, no puede haber déficit, pero el lunes se van a conocer los datos oficiales. Y recién Pablo le digo, ¿hay cadena nacional el lunes? ¿Y quién te lo respondió? No, él. A ver. Nuevamente, déficit cero. Y les voy avisando que el día 22, porque están anunciando los números, vamos a estar haciendo una cadena nacional, donde además vamos a estar anunciando los números fiscales y les aviso que el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo. Es decir, con lo cual, digamos, a todos esos analistas... ¿Viste que la vida está compuesta de verdades parciales? Tú sabes que los dos teníamos razón, Willy. Yo te decía, che, en marzo me parece bien el deficitario, pero en el trimestre no hay duda que fue superávitable. Recoge el guante Milay de los cuestiones. De algunos títulos decían, volvió el déficit, qué sé yo. Y dice, no, yo quiero esto como axioma de gobierno que es innegociable y lo voy a comunicar. Y tiene todo el derecho del mundo. Es decir, en el primer trimestre a Argentina le sobró plata entre lo que ingresó y lo que gastó. Después vendrá la discusión sobre la sustentabilidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué recortó y qué no recortó? ¿Cómo se hizo? Pero es cadena nacional. O sea, Milay toma al déficit fiscal como tema propio. Sí, y es pagando deuda. O sea, es superávit financiero. Y es superávit financiero. Que no es menor. Porque el fiscal primario es, me recaudo tanto, gasto tanto. Después viene el financiero. Bueno, y la deuda... Los intereses de la deuda. Que no son menores. No, sobre todo. Que crecen al ritmo de la inflación, en muchos casos. Ayúdame, Willy. Otros están en dólares. Que otros están en dólares. Y además pensemos que Milay siempre dice, yo dije lo que iba a hacer y ahora lo estoy haciendo. Y creo que dentro de su línea discursiva, déficit fiscal e inflación, que por supuesto están atados o que él los encuentra atados, siempre fueron parte de su discurso. Y también es parte de esos resultados que quiere mostrar ante estas cuestiones, como por ejemplo, bueno, la caída de la actividad y demás. Él tiene esos resultados para mostrar. Dice, nosotros estamos combatiendo el déficit fiscal, estamos combatiendo la inflación. Bueno, forma parte de su discurso. Sí, y aparte, no nos olvidemos que la medida es el ancla principal para que hoy veas la inflación bajando, como mencionabas al principio. Y el dólar quieto. Mirá, si no tuvieras esos números que estuviera presentando... Hoy cuestionó mucho a los que dicen que hay atraso cambiario y demás, se enojó bastante. Y si querés lo hablamos en un ratito con Willy y demás. Y bueno, esa es la información que teníamos para esta cadena nacional de lunes, donde Milley va a demostrar que no solo tenía razón de que sabía cómo hacer todas estas medidas y que tenía el coraje para hacerlas, sino que además lo hizo. No solo desde lo discursivo, no solo desde el coraje de, bueno, me voy a poner a hacerlo, llegó, lo prometió, lo hizo, lo está haciendo. Y van a mostrar las pruebas concretas, los números de este déficit cero, de que está cumpliendo con su promesa de campaña, de que el tipo dijo lo que iba a hacer, vino y lo hizo, y lo está haciendo, y lo seguirá haciendo. Porque Milley cumple con su palabra, Milley cumple con su palabra, algo que ningún político, ninguno de los últimos presidentes de los últimos años puede decir que hizo, es cumplir con su promesa de campaña. Bueno, una de sus promesas era bajar la inflación, la está bajando. Otra promesa, déficit cero. Bueno, lo está consiguiendo y lo ha logrado en este primer trimestre, que es realmente impresionante lo que ha hecho. Porque demostró además que se podía, que se podía y que a pesar del contexto terrible que agarró, de la crisis monumental y mayúscula que agarró el tipo, está cumpliendo y lo está haciendo. Porque no es que agarró Suiza, Milley, agarró un país devastado y en llamas. Milley agarró a la Argentina cayéndose a pedazos, agarró la bomba que le dejó Sergio Massa a punto de explotar, o directamente explotando ya, y lo acomodó y logró este déficit cero. Fíjense la cantidad de cosas al pedo que había, la cantidad de gasto innecesario que había, que está recortando el presidente, que está terminando y que ha logrado que mantenga las cuentas en orden. No era tan difícil, era simplemente no gastar más de lo que tenés, no gastar más de lo que te llega, de lo que recaudás. Era simplemente eso, pero bueno, estuvieron tanto tiempo todos estos años llenándose de plata, de curros, de negociados, de esto, de lo otro, de gastar todo en estupideces, en hacer militancia, en bajar línea ideológica. Estuvieron tan ocupados en todo eso, que claro, obviamente, no se iban a detener en picarse nada, bueno. Total, que lo pague el que sigue, iban pateando la pelota, agarramos plata acá, agarramos plata allá, seguimos emitiendo, subimos los impuestos, nunca, nunca consideraron bajar el gasto. Por eso la gente los castigó, por eso la gente les pegó una patada en el culo y lo trajo a mi ley. Y dijo, loco, dejemos de gastar tanto, dejemos de agobiar tanto al sector privado, dejemos de molestar tanto a la gente, de quitarle tanta plata, a la gente de meter tanta mano por parte del Estado. Bueno, mi ley lo está haciendo, mi ley está achicando ese gasto innecesario, ese gasto inútil, y lo va a comentar en cadena nacional el lunes para que todos y todos los argentinos lo vean y lo sepan. Es muy interesante esto y la utilización que está haciendo mi ley de las cadenas nacionales me parece muy buena, de comunicar a la sociedad y mostrar transparencia de la política, transparencia de la política. Los políticos, el político tradicional, ¿saben qué es? Es lustó votando así. Votando así. Esos son los políticos, ¿no? Eso es la política. El esconderse, el no bancarse, lo que hacen, porque ellos saben, saben que están yendo por sus privilegios, saben que son curros, saben que son negociados, por eso los ocultan, por eso hasta hace no mucho, no teníamos la más mínima idea que era un fondo fiduciario, por eso hasta hace no mucho, no sabíamos un montón de cosas y todo se mantenía tan oculto, todo se mantenía tan detrás de escenas, detrás de las cortinas, porque claro, ellos saben que hacen el mal, ellos saben que es una cagada lo que están haciendo, ellos saben que se cagan los argentinos y por eso se ocultan cada vez más. Mileno, Milena agarra, pone la cara, transmite todo, graba todo, muestra todo y va a mostrar en cadena nacional los resultados positivos que está teniendo el gobierno, va a mostrar en cadena nacional ante todos los argentinos que él tenía razón y que se podía hacer todo esto y que lo está haciendo, porque poder hacerse se podía, lo sabíamos, sabíamos que se podía achicar el Estado, que se podían achicar un montón de cosas, que se podían recortar un montón de gastos completamente inútiles que teníamos, pero otra cosa es agarrar y hacerlo, bueno, Milena sabía que se podía hacer, lo demostró y lo hizo, esto es fundamental, realmente fundamental, así que estaremos todos más que atentos, más que atentos para la cadena nacional de este día lunes que tendremos, así que atención, todavía no tenemos el horario, pero además dijo un montón de cosas interesantes más y recibió un grandísimo apoyo en el foro Yao Yao por parte de los empresarios más importantes del país y vamos a ver este pequeño resumen. Exactamente, acá el atardecer fresco, la verdad que está todavía ventoso y frío, pero bueno, cerró el evento ya el presidente Javier Milei, el evento del foro Yao Yao y sorprendió porque salieron todos los empresarios emocionados realmente. ¿Sofi? A ver. Hay gente que pasa. Ah, ok. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora te escuchamos bien, perfecto. Perfecto, bueno, acá estamos viendo un video del presidente cuando termina su discurso y miren cómo lo aplauden, lo abrazan, por ahí abraza a Kaina Milei, pero empieza a abrazar a Eduardo Elstein, que es el dueño, tiene la mitad de los accionistas del hotel Yao Yao, dueño de Irsa, ahí está Marcos Valperín, dueño de Mercado Libre. Bueno, podrán ver cómo lo empiezan a aplaudir. Ese es el empresario Ratazzi, el empresario italiano, su familia es dueña de Fiat, y está con la gorra negra que dice Las Fuerzas del Cielo. La verdad que nada que ver con lo que ocurrió el año pasado, cuando la verdad que los empresarios quedaron bastante decepcionados con Javier Milei, habían dicho que no cumplió con las expectativas, y ahora fue todo lo contrario, lo aplaudieron varias veces, lo interrumpieron mientras que hablaba para aplaudirlo, y después al final, ahí están viendo los abrazos que cosechó el presidente Javier Milei, muchos empresarios que dicen emocionante, fue como lo describieron. O sea que fue música para los oídos, ¿no? Si tuvieras que sintetizar los tres aspectos más importantes de lo que dijo el propio Milei en la hoja de ruta que traza de cara al futuro, ¿qué dirías? Básicamente lo que hizo es ilusionar con el futuro, eso lo que describían los empresarios. Piensen que hace años que se habla de presidentes que hablan en la Argentina de economía regulada, porque ahora tenemos un presidente que valora el capital privado, que le dicen los empresarios, ustedes tienen que invertir. Nosotros, los políticos, o los políticos, el sector público no es el que va a sacar el país adelante, sino que va a ser el sector privado, le vamos a sacar el pie del cuello. De hecho, creo que tenemos el corte donde Milei finaliza, después de una hora de hablar frente a los empresarios, la arenga que le dan y cómo lo empiezan a aplaudir los empresarios. Si quieren, lo podemos escuchar. Sí, escuchémoslo, efectivamente. Dale, a ver. Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas, van a tener que invertir, se van a tener que jugar para que se abran las aguas y seamos libres. ¡Ven a levantar, carajo! Se ríe William, entre tanto. Fue aturdidor el aplauso, de todas maneras. Bueno, me contaban los empresarios que en cuatro ocasiones lo interrumpieron para aplaudirlo. Una cuando habló sobre la baja de impuestos, otra cuando dijo de la importancia, el valor del capital privado, después cuando habló también del emprendedurismo, recordemos que acá es un evento donde hay muchos emprendedores tecnológicos, y después también creo que cuando dijo que va a ser el sector privado, de vuelta, el que va a sacar al país hacia adelante. Bueno, esos fueron los cuatro puntos donde fue interrumpido y donde ahí lo aplaudieron. No hubo espacio para preguntas. Generalmente en este foro habla el expositor y después se hacen preguntas y respuestas. Acá no. Milley habló una hora y diez. Le tiró también a mencionar al pasar, sin mencionarlo, hizo referencia a Martín Lustó, que es el senador, dijo, hay senadores que votan con la mano, haciendo tibiamente, dijo, haciendo el gesto, con un palo hacia Lustó cuando hablaba sobre la casta, y después también habló sobre las prepagas. Entonces es interesante, porque él claramente es un gobierno que dice que hay que liberar los precios, y acá los empresarios le dicen, bueno, acá tuvimos que poner un freno, pero esto no es lo general. Esto fue una excepción, porque estamos pasando por una transición, dice él, donde los presos están acomodándose, y hay algunos que se van de rosca y hay que intervenir. Pero esta es la excepción. Nosotros respetamos la libertad del mercado, por lo que les dijo. Sofía, ha sido... Bueno, señores, este pedido de Milley también es fundamental. Hay que poner los huevos, hay que bancársela, en algún momento también hay que apoyar, hay que bancar porque saben los empresarios, y yo creo que lo saben y lo están bancando y lo van a bancar y van a ponerlo vos cuando sea necesario, que este es el camino, que este es el camino que hay que seguir, que este es el camino hacia las ideas de la libertad, y es el camino con el que van a hacer más plata también, porque bueno, los empresarios no tienen por qué hacerse fanáticos de Milley, pero es el tipo que les va a garantizar que haga más plata, que haga más negocios, que tenga más libertad para poder invertir, para poder llevar adelante sus negocios, sus empresas. Entonces, obviamente, tienen que agarrar y salir a apoyarlo, y va a llegar un momento que ellos también tengan que poner la cara, que ellos también tengan que bancársela, y ese es el pedido que hace Javier Milley, de bueno, muchachos, vamos, vamos, porque también va a haber un momento, y va a seguir habiendo momentos donde quieran tirarle todo encima, donde quieran ir a buscar, donde quieran hacer esto, donde quieran hacer lo otro, y bueno, mucho ha sucedido, también esto, lo que pasó con las prepagas, lo que pasó con algunos supermercados, es decir, no confiaban, no confiaban, y ante todo el humo que vendieron, todo la campaña del miedo, claro, subieron todos los precios, y lo dejaron en precios astronómicos, pensando y asumiendo una hiperinflación, una crisis que no terminó llegando, que Milley terminó evitando. Entonces, es bueno, muchachos, sean considerados también, en parte, un poco lo que debe estar diciendo aquí el presidente Milley, es, bueno, no se zarpen, no se zarpen en ese sentido, son libres de hacer lo que quieren, nadie le va a poner ningún freno, pero, también, que comprenda la situación, y que comprenda un montón de cosas, yo creo que también en ese sentido, es interesante lo que comenté aquí, pero bueno, señores, tendremos el lunes, esta cadena nacional, imperdible, que bueno, por supuesto, la van a ver aquí, en vivo por Breakpoint, no se la pueden perder, y estaremos con todo el análisis, de los anuncios, que haga el presidente Javier Milley, este lunes. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, a que lo compartas con todo el mundo, tenemos que ir llegando, a cada vez más personas, tenemos que ir llegando, a cada vez más gente, tenemos que ser una base, cada vez más grandes liberales, y les pido, encarecidamente, que compartan, que dejen su me gusta, que difundan estos videos, porque YouTube, últimamente, no los está difundiendo tanto, estamos entrando en un pequeño bache, en estos últimos días, esta última semana, así que, el doble de esfuerzo, les pido más que nunca, que ayuden a bancar, y difundir este contenido.